Controla lo que va a respirar. Puede respirar lo que acaba de decir, puede respirar como lo ha dicho, puede respirar como otras personas lo han recibido, puede respirar lo que tiene que decir. No lo sé. El hecho está en que algo respira, pero no sabe que respira. Y por eso le tenemos tanto respeto al silencio. Porque es ahí donde viven nuestros deseos y nuestros temores. Es curioso, porque cuando hay un silencio, lo que percibo es inquietud. Tenemos la costumbre de rellenarlo continuamente con palabras. Entonces, yo diría, más silencio, daos tiempo. Y si alguien en ese silencio decide no continuar el texto, como a veces decidimos no continuar una lectura, cortamos ahí y se nos acabó. Pero esto es lo que yo propongo. Otra cosa, de las personas que estamos aquí, quizá alguien quiera ser persona al libro. Para ser persona al libro solo hace falta aprenderse un texto. Y todo el mundo, cuando ha leído un libro, ha tenido un... ha dicho, me gustaría haber escrito esto. Esto me ayuda, me acompaña, ¿verdad? ¿Por qué has elegido todo el tuyo? Por algo de eso, ¿verdad? Porque te gusta. ¿Y alguna vez te has tenido que aprender algún texto que no te gustaba? ¿Verdad? Pues esto es porque te gusta. Entonces, cualquiera aquí, en Argamasilla de Alba, puede ser persona al libro. Y a mí me gustaría, me gustaría que se pudiera crear algo aquí, en torno a la biblioteca, a la Casa de Cultura, etcétera. No tiene que ser necesariamente, aunque es un muy buen motivo, los textos del Quijote, que hemos comenzado con ellos, pero que están llenos de sabiduría y de gracia. Pero puede ser con cualquier libro, en cualquier lengua, de cualquier cultura. Puede ser un texto corto, puede ser un texto largo. Y esa es la prueba. Y no es en la época de los discursos. Han hecho discursos anodinos y discursos como los de Obama, que han conmovido, etcétera. Gracias.